... ... Hueso Serra, hubo que meter más de lo que metieron en otros partidos. Sí, el partido se hizo más, pero en el segundo tiempo la verdad que ellos estaban tanto nerviosos y empezaron a hacer el juego brusco y bueno, Banfield no se puede quedar atrás en ese sentido, siempre yendo a la pelota, jugando fuerte y más de local. Ahora, lo interesante es que Banfield no entró en ese juego duro y ellos, a pesar que recibían los goles, se ponían peor después. Bueno, sí, ya el partido, ellos estaban nerviosos el viernes que se jugó el partido que se suspendió por el tema de la humedad, ya desde esa fecha venían nerviosos, con ganas de ensuciar el partido y bueno, gracias a Dios nosotros no entramos en ese juego, plasmamos el juego que venimos desarrollando durante estos últimos partidos y por suerte el resultado se dio a favor. Y el resultado de 8-4 me parece que es lo que se vio en la cancha. Sí, 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 creo que ellos, bueno, en el segundo tiempo nos complicaron un poquito con el arquero jugador, pero creo que en el desarrollo del partido nosotros fuimos más, éramos más claros para atacar, más contundentes a la hora que llegábamos y más agradecidos en la marca. Bueno, ahora nuevamente a cuidar la punta. Sí, yo lo dije siempre y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio hasta que logre el ascenso. Yo no me quiero ver ni un segundo en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Llegamos a llegar a la cima de la tabla y no me quiero bajar de ahí hasta lo último.